El Fondo Editorial de Editora Perú está creciendo y muestra de ello es que en la 26ª Feria Internacional del Libro de Lima 2022 tuvo gran acogida al exponer al público todos los beneficios que ofrece a autores, escritores independientes e instituciones públicas y privadas que deseen publicar sus producciones. Se hizo especial énfasis en el uso de la tecnología digital y en su gran capacidad de difusión mediática. Nosotros ponemos a disposición toda la infraestructura de Editora Perú. Dentro de sus líneas de negocio, como ya mencionamos, tenemos la infraestructura para hacer podcast, tenemos la infraestructura para hacer streaming, videoblogs y todo lo que signifique las nuevas tendencias tecnológicas. Cuando hablamos de una publicación transmedia nos referimos a que no solamente trabajamos con un libro en formato 100% analógico. Puedo hacer que el libro dentro de su contenido pueda interactuar, por ejemplo, con un podcast grabado quizás en una red tipo Spotify o un video que esté en YouTube y tú permitas interactuar, por ejemplo, en algunos casos con QRs. Hay proyectos para desarrollar inclusive realidad aumentada en el cual tú puedas escanear una imagen y puedas tener una animación linkeada que pueda interactuar tanto con la hoja como con la cámara. Entonces es migrar el formato físico del libro tradicional a que interactúe con otros medios digitales y estos sean de mayor atractivo para el lector. Nosotros contamos con dos importantes medios de comunicación como es Diario Oficial El Peruano con 196 años de trayectoria y Agencia Peruana de Noticias Andina. Una ventaja muy importante es la gran audiencia que nosotros tenemos actualmente. Son más o menos cerca de 5 millones de usuarios al mes que tenemos y además tenemos una importante comunidad en redes sociales que bordea también los 5 millones. El 2022 fue un año importante para el Fondo Editorial que consumó importantes logros. Este año le hemos dado un nuevo impulso a nuestro fondo editorial. El primer paso fue formar parte de la Cámara Peruana del Libro. Fue un logro que tuvimos en tiempo récord este año para promocionar los títulos que ya teníamos y también promocionar nuevos títulos. Este año en esta feria estamos presentando tres títulos nuevos. Adicional a eso ha sido la participación en este gran evento. Eso nos ha dado mucha exposición, hemos tenido muchos contactos para poder difundir el trabajo que hacemos en el fondo. Y también buscamos el acercamiento a los escritores y las empresas editoriales que están participando de esta feria. Con todo eso estamos apuntando a promover nuestro fondo en todo sentido. A través del complemento digital en sus productos impresos, Editora Perú busca a futuro llegar a un público más amplio, como los jóvenes y los adultos mayores.